La clase ha sido testigo que una de nuestras abuelas, Bartolina Siza, cruelmente le condecoraron, yo diría, pero que han condecorado para asesinarla. Condecoraron esos tiempos los coloniales como escarmiento para las mujeres bolivianas y ese escarmiento se les ha ido por el otro lado. Ahora las mujeres, las Bartolinas existen miles y van a seguir existiendo más miles mujeres, ya hemos pasado nuestras fronteras, Bartolinas existen en Argentina, Bartolinas existen en Valencia, en España, en otros países. Entonces yo creo que el legado que ha dejado nuestra abuela Bartolinas Siza no debe ser olvidado. Vamos a seguir sus pasos, sus huellas que nos ha dejado nuestra abuela Bartolinas Siza por las venas de las mujeres bolivianas, corre sangre la revolución de la revolucionaria mujer boliviana, sea del campo y de la ciudad. Y eso hoy estamos recordando a la cabeza de nuestra Federación Departamental de Mujeres de la Biblia. ¿Todo día de discriminación, abuso hacia las mujeres, ministra? Existe pues, existe, ¿no? ¿Cómo radica eso? En todos lados, a cuantos dueños de medios de comunicación, por ejemplo, no les gusta que yo sea ministra, que no me den la voz. Les cuesta, hay todavía, ¿no? Nunca nos van a dar, hasta que haya cambios profundos en nuestro país, no nos van a dar el lugar, pero eso tienen que tener claro los indígenas, ya no somos de años. Los indígenas, ya sabemos razonar, ya sabemos pensar, ya sabemos, ya somos profesionales, tenemos hijos profesionales, tenemos nietos profesionales, por lo cual nosotros vamos a seguir luchando por el respeto de las mujeres bolivianas, no solamente nuestras mujeres de la ciudad también todavía sufren la discriminación, sufren la violencia. Entonces, en ese marco yo creo que estamos en un proceso de descolonización y despatriarcalización. No se hace de la noche a la mañana, esto es un proceso y las mujeres bolivianas nos tenemos que apropiar de las políticas públicas que está generando el Estado boliviano. ¿Muchísimas gracias, ministra? ¿Se siente usted discriminada? Sí, les puedo decir, en algún momento les vamos a hablar, por eso, de diferentes formas. Además, el que impone orden, por ejemplo, el Verde Olipo, la policía boliviana, sí, varias veces he tenido dificultades para entrar a este espacio en algunos actos protocolares, por los mismos medios de comunicación, no por los… hay que diferenciar, no por nuestros hermanos periodistas, porque nuestros hermanos periodistas son trabajadores a sueldo, pero a partir de eso, quién decide qué nota sacar, qué nota no sacar, son los dueños de las empresas privadas de los medios de comunicación. En ese ámbito nunca jamás nos van a invitar a nosotros a unos espacios, siempre se direcciona, ¿no? Entonces, yo creo que lo entendemos, lo entendemos, pero hay que empezar a trabajar de diferentes formas en el tema de descolonización y despatriarcalización. Las normas son para todos iguales y por las mujeres todavía, del campo y de la ciudad, no estamos en el nivel de otro nivel. ¿Hemos avanzado? Sí. Un ejemplo, les voy a dar, dos temas nomás. La autonomía política de la mujer boliviana, no hay todavía. ¿Por qué no hay una gobernadora, pues? ¿Por qué no hay? Todavía funciona la democracia en diferentes partidos políticos. Es una tarea pendiente, sí, autocríticamente estoy diciendo. ¿No? Entonces hay que trabajar eso, la autonomía económica de la mujer boliviana. Mientras que la autonomía económica de la mujer boliviana no tenga en el bolsillo, va a seguir siendo sometido al esposo, al hermano, al papá, a diferentes. Entonces, esa parte hay que trabajarlas para que haya una verdadera liberación de la mujer boliviana. No en la liberación para el mar, para el bien. Cuando la mujer tenga cosas muy buenas, el hombre también se va, la familia se siente bien, la sociedad se siente muy bien. Entonces, este problema, además, no es en Bolivia nomás, es un problema mundial, ¿no? El tema de la discriminación, el tema de la violación hacia las mujeres, no es un problema del país, es un problema del sistema colonial patriarcal que todos los países tenemos en el mundo. Ministra, ¿qué está pasando en Potosí? El alcalde y el gobernador están haciendo. Gracias.